Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazoncito es mío, 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 mío Señor, yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Señor, yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mami, mami, no le digas a nadie Mami, mami, no le digas a nadie misma cosa que sea tu wear a mil pesas y tú eres mi condena ¿Mami, mami, mami, mi condena? Sí, es el poeta de mil penas y tú eres mi condena No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Quién va? Y así es, así soy yo Estamos los dos